Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzan nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Alzan nuestras manos, batirlas a Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrir nuestras bocas, cantar para Él y decirle que sólo Él es fiel. Abrir nuestras bocas, cantar para Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Mover nuestros cuerpos, cantar para Él y decirle que sólo Él es fiel. Mover nuestros cuerpos, cantar para Él y decirle que sólo Él es fiel. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David.